¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Una vez más con tu amigo Víctor del Mar haciendo nuevas aventuras. Pero esta vez vamos a hacer algo diferente. Ya una vez lo hicimos, fuimos a apoyar a los amigos caninos que están en la calle. Gracias a nuestro amigo Álvaro Rodríguez que nos donó dinero para así poder nosotros hacer esta labor de alimentar a los hermanos caninos. Bueno, vamos a la tienda, compramos la comida para los animales y nos vamos a dar alimento a todos nuestros amigos que están en la calle. Y gracias al apoyo de todos ustedes, estos amigos, hoy en día van a tener un poco de comida y un poco de agua. Bueno, vamos amigos, acompáñenme. ¡Gracias! 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 a mis amigos le vamos a dar miedo hay uno que le quita el cojito y tiene miedo le voy a dar un poquito mas lejos no deja comer no deja comer el uno y el otro no lo deja comer tranquilo hay amigos el perrito negro no lo dejaba comer pero ya lo hemos dejado ahora esta comido este perrito cojito tiene bastante garrapata encima bueno hay amigos termina de comer le damos agüita y de ahí seguimos buscando mas animalitos ya estamos ya casi como dos horas andando en todos los lugares y dando siempre a los perritos que encontramos en la calle alegrándole siquiera un día no sabemos si es que ellos han comido ayer anteayer no sabemos este perrito esta flaco y esta mal de la mano parece que lo han atropellado por estar en la calle tal vez el perrito por instinto siempre el perro corre a los a los autos a las camionetas a las motos y una de esas seguro lo han atropellado esta mal de la mano pero yo creo que esta cicatrizado le vamos a dar también su agüita esta corriendo bastante viento amigos bastante bastante viento esta haciendo bastante ahí le damos toma agüita agüita toma agüita toma agüita toma mas comida bien esta bien toma 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 come come agüita 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 miren lo que el carro la ha chancado por estar en la calle o no se cual ha sido la forma que la ha dobladito su patita es pena la verdad esta muy 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 flaco miren miren y tiene la colita para atrás puede ser también que este enfermo con síntomas de destempera flaco flaco vamos a volver también vamos a volver amigos después de un par de días vuelta por estos lugares come come vamos a volver a la calle 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 vamos a volver a la calle i a la calle esta bien tierna vamos a darle bien el mio se escapó pero ahi va a comer ella mía va a comer el ambiente y bueno vamos por más amigos vamos 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 aquí Aumentar un poquito más Vamos a darle más a miedo Está bien El animalito Se mueve su colita La alegría que nos da A nosotros Es eso amigos, miren Miren el perrito como llega a mover su colita Su carita como pone Esa alegría nos llega De mucho amor Nos hace seguir más Haciendo esta labor social De la de comida Lo contento que se pone Se deja tocar Tiene bastante garrapata Miren Garrapata por acá Por ahí Harto tiene bastante Come, come No lo toco mucho Porque el perro cuando come A veces Con instinto Te llega a atacar a morder Amiguitos Bueno Le dejamos su comida Su agüita Y seguimos buscando Más animalitos Abandonados en la calle Para seguir dándoles Porque tenemos un saco Y tenemos Que buscar a hartos Bueno Vamos amigos Gracias a nuestro amigo Este animalito pudo comer Gracias por tu apoyo Miran amigo Y aquí te agradecemos Tu amigo Víctor del Mar Y todos los animalitos Que están comiendo Vamos Llegamos nuestra agua Chau 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 ¡Suscríbete!